Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, veinte años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un grado mine sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Mas recibí la flecha que me asignó Cupido. Y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Señor Pérez, salga usted a la pizarra y escriba. Los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. El alumno escribe lo que se le dicta. Vaya usted poniendo eso en lenguaje poético. El alumno, después de meditar, escribe lo que pasa en la calle. La madre en otro tiempo fecunda en capitanes. Madrastra es hoy apenas de humildes ganapanes. Castilla no es aquella tan generosa un día, cuando miocid Rodrigo, el de Vivar, volvía. Ufano de su nueva fortuna y su opulencia, a regalar a Alfonso los huertos de Valencia. O que, tras la aventura que acreditó sus bríos, pedía la conquista de los inmensos ríos indianos a la corte, la madre de soldados, guerreros y adalides, que han de tornar cargados de plata y oro, a España, en Regios Galeones, para la presa Cuervos, para la Liz Leones. Sobre los agrios campos caía un sol de fuego. Un buitre de anchas alas con majestuoso vuelo cruzaba solitario el puro azul del cielo. Yo divisaba, lejos, un monte alto y agudo y una redonda loma cual recamado escudo y cárdenos alcores sobre la parda tierra. Harapos esparcidos de un viejo arnés de guerra. Las cerrezuelas calvas por donde tuerce el duero para formar la corva ballesta de un arquero en torno a Soria. Soria es una barbacana hacia Aragón que tiene la torre castellana. Palacio, buen amigo, está la primavera vistiendo ya las ramas de los chopos del río y los caminos. En la estepa del alto duero, primavera tarda, pero es tan bella y dulce cuando llega. ¿Tienen los viejos olmos algunas hojas nuevas? Aún las acacias estarán desnudas y nevados los montes de las sierras. Oh, mole del moncayo blanca y rosa, allá, en el cielo de Aragón, tan bella. Hay zarzas florecidas entre las grises peñas y blancas margaritas entre la fina hierba. Por esos campanarios ya habrán ido llegando las cigüeñas. Habrá trigales verdes y mulas pardas en las cementeras. Y labriegos que siembran los tardíos con las lluvias de abril. Ya las abejas libarán del tomillo y el romero. Hay ciruelos en flor. ¿Quedan violetas? Furtivos cazadores, los reclamos de la perdiz bajo las capas luengas. No faltarán palacio, buen amigo. Tienen ya ruiseñores las riberas. Con los primeros lirios y las primeras rosas de las huertas, en una tarde azul, sube al espino, al alto espino, donde está su tierra. Soria fría, Soria pura, cabeza de Extremadura, con su castillo guerrero arruinado, sobre el duero, con sus murallas roídas y sus casas denegridas. Muerta ciudad de señores, soldados o cazadores, de portales con escudos de cien linajes hidalgos y de famélicos galgos, de galgos flacos y agudos que pululan por las sórdidas callejas y a la medianoche ululan cuando graznan las cornejas. Soria fría, la campana de la audiencia da la una. Soria, ciudad castellana, tan bella bajo la luna. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él y en sus entrañas hurden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe olmo del duero con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta. Antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino. Antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas. Antes que el río hacia el mar te empuje por valles y barrancas olmo quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. El padre entre las cejas un ceño que le aborrasca el rostro un tachón sombrío como la huella de un hacha. Soñando está con sus hijos que sus hijos lo apuñalan y cuando despierta mira que es cierto lo que soñaba. A la vera de la fuente quedó al bar González muerto. Tiene cuatro puñaladas entre el costado y el pecho por donde la sangre brota más un hachazo en el cuello. Cuenta la hazaña del campo el agua clara corriendo mientras los dos asesinos huyen hacia los alledos. hasta la laguna negra bajo las fuentes del duero llevan al muerto dejando detrás un rastro sangriento y en la laguna sin fondo que guarda bien los secretos con una piedra amarrada a los pies tumba le dieron. ¡Gracias!